Un ayudante del alguacil de Indiana le dio al sospechoso de asesinato Brian Koberger una advertencia verbal por seguirlo de cerca, aproximadamente un mes después de que cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho fueran asesinados. El video publicado por la oficina del sheriff del condado de Hancock parece mostrar a Koberger al volante de un Hyundai Elantra blanco y a otro hombre en el asiento del pasajero. La conversación es difícil de escuchar, pero Koberger parece hacer referencia a un tiroteo masivo. Unos minutos más tarde, el Hyundai blanco también fue detenido en Interestatal 70 por la Policía Estatal de Indiana, pero el conductor fue nuevamente soltado con una advertencia verbal. El sospechoso podría dirigirse pronto a Idaho para enfrentar cargos de asesinato en primer grado después de su arresto en Pensilvania. Koberger es un estudiante de doctorado en criminología de 28 años en la Universidad Estatal de Washington, que queda a 10 millas de la Universidad de Idaho. Fue arrestado en la casa de sus padres en Pensilvania la semana pasada con una orden de arresto en Idaho. Las autoridades confirmaron que se descubrió un Hyundai Elantra blanco en la búsqueda. Las fuentes dijeron que fue remolcado desde el exterior de la casa de Koberger. Indicaron durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo y citó el Daily Mail. De acuerdo con las declaraciones de fuentes cercanas al caso, el ADN de Koberger fue descubierto en la escena del crimen. En la conferencia que se llevó a cabo, el jefe de policía de Moscú en el estado de Idaho declaró que se encuentran buscando las evidencias que relacionen al sospechoso del asesinato con el caso, según informó CNN. Se especificó que los investigadores están tras el arma utilizada para apuñalar a los jóvenes estudiantes. Los cuatro estudiantes asesinados son Shanna Kernot, de 20 años, Ethan Chapin, de 20 años, Madison Moggett, de 21 años, y Kaylee Goncalves, de 21 años de edad. Ellos fueron asesinados afuera de su casa en el campus en King Road. Tras el suceso, la universidad dijo que los consejeros estarán trabajando para apoyar a los estudiantes en el centro de asesoramiento del campus. Por su parte, los empleados tenían la posibilidad de solicitar asistencia a través de un programa para empleados. Esto tras la terrible experiencia vivía. Somos más que noticias. Más que entretenimiento. Más que entretenimiento. Más que deportes. Más que deportes. Somos parte de ti. Mundo Now. Descúbrelo en www.mundonao.com y vive el cambio.